Música Si tienes un lado penar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Te paro con la boca que siendo tu niño me enseñó a pagar Piensa en mí Cuando beses, cuando lloras, piensa en mí Y cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada de ser más sin ti Y cuando lloras, piensa en mí Piensa en mí Y cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada de ser más sin ti Piensa en mí Muchas gracias